Bueno, pues ahí está Tomás. No hay nadie tan rápido en el baloncesto español con balón o sin balón como Tomás Cofresa. A veces hasta demasiado rápido. Bueno, pero eso lo aprenderá. Bueno, pues este para empezar. Allá la Colt Ridley. David Benoit. Grandísimo saltador, un ciudadano de Alabama. A lo mejor es un mate que tiene a Belichu gozando más caliente. Bravo, Juan. Bien, ha ido en 39. Allá va Arlaucas. Mucha carrera para Joe. Juega. Insisto, he visto cosas increíbles ayer. La despedida. Bueno, ahí va Jordi Pardo. Juega. Muy fácil para él. Lo que ha hecho en el área. Allá, allá. Lo ha hecho antes de que le dieran la cueva el mismo. Esto es importantísimo, al menos en la NBA. Si cambia el mate... Pues la ha cambiado. Este que le sale muy bien siempre. Los universitarios que han salido de la universidad. Allá va. Uh, qué bonito. ¿Jugará seguro? ¿O repetirá? Lo va a repetir. ¡Más allá! ¡Más allá! Votando. Es porque ni que le dieran 50 nadie va a superar ya. No. Está un 49 si quiere pasar. Buen mate, ¿eh? Está ahora el cuarto. Walter Berry, que es tan rápido que casi no da tiempo. Por el lateral. Mira, remontando la línea. Ya está. Este es el cuarto, hombre. Tenemos grandes profesionales en el bãozesto español. Sí, 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 sí. ¡Bueno! Y yo creo que son los jugadores jóvenes recién llegados al bãozesto europeo. ¡Sí! Ahí va a ser el peñón. Esto sí, Javier. Esto sí, Javier. Ahora, quizás va a repetir por la línea de fondo. A ver. Ya no hace lo mismo. Sí. Empieza progresivamente la carrera. Línea de fondo. No, no llega a ella. La tengo. Bueno. De Vidal para Winslow, mientras Benoit va. Bonito, pero sin riesgo. Muy bien. Y que no, de verdad. Y no hace nada. Sí, 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 sí. No, pero no, pero... Se va por la línea de fondo por detrás. Buenísimo. Buenísimo. Ha aparecido la puntuación. Mientras vemos a dos balones, anotar a Shelton Young. Arturales físicas. Ha votado así, pero la verdad es que... Él no ha visto que el segundo va al lado, incluso hasta el prescurso del partido. ¡Ay, Dios mío! Va a ganar, John. Llega Benoit. Muy bueno. Es un 5. ¡Prepara! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! 50 ha ganado. Se va a proceder a entrega de los premios. Los triples volvieron a ser para Mark Davis por segundo año consecutivo. Por primera vez, los mates para Shelton Jones. Ahí tienen, una vez más, la repetición del mejor mate de la noche, la victoria de Shelton Jones. Recibe el premio... Recibe el premio...